Música Remolinos con gran torbellino vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy Y se envuelven con nubes de viento y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quien soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Que en mis caminos siempre se presentan los remolinos y no se por qué Remolinos hay en mi vida y no se que quieren conmigo Y que cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atrancan todo camino por donde pienso pasar Porque maldito remolino donde me piensan llevar Remolinos por qué me llevan Remolinos por qué me enredan Remolinos por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos por qué me llevan Remolinos por qué me enredan Remolinos por qué me impiden si yo quiero mis caminos libres Álvaro Esparragosa, te veo Remolinos con gran torbellino Vuelven polvorientos todos los caminos por donde voy Y se envuelven con nubes de viento Y a veces yo siento que ando por el mundo sin saber quien soy Y mis ojos se llenan de angustia buscando con ansia la forma de ver Que en mi camino siempre se presentan los remolinos y no se porque Remolinos hay en mi vida y no se que quieren conmigo Y que cruzan por mi camino quedando yo en la deriva Y me atrancan todo camino por donde pienso pasar Porque maldito remolino donde me piensan llevar Remolinos porque me llevan Remolinos porque me pruebas Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me llevan Remolinos porque me enredan Remolinos porque me impiden si yo quiero mis caminos libres Remolinos porque me llevan